En otras cosas, la semana pasada presentamos aquí la historia de Maribel Gómez, una madre que desde hace más de tres meses reportó la desaparición de su hija en Acapulco. Hoy vino a la Ciudad de México una comitiva enviada por la Fiscalía de Guerrero a petición de la propia señora, de la señora Maribel. La señora dice que esperaba respuestas de la autoridad, pero que no le dieron ninguna respuesta. Pues yo en estos momentos desconfío de todo mundo hasta que no me entreguen a mi hija. Una comitiva encabezada por el fiscal regional de Acapulco, Ricardo Quevedo, y cuatro personas más, llegó esta mañana a las oficinas de la Coordinación Nacional Antisecuestro en la Ciudad de México. Atendieron a la señora Maribel Gómez, quien denunció el secuestro de su hija en Acapulco a manos de un grupo de vendedores ambulantes que presuntamente colabora con una red de trata de personas. Maribel pidió respuestas sobre el paradero de su hija, pero no las tiene. Incluso señaló que no quisieron tomar en su declaración el nombre del policía ministerial que intentó extorsionarla la primera vez que acudió a denunciar. Como solicitó el fiscal Javier Olea, Maribel fue evaluada por una psicóloga de la Fiscalía de Guerrero y más tarde amplió la declaración que hizo desde el 11 de mayo ante el Ministerio Público de la Zona Central de Acapulco. La reunión duró cinco horas. Maribel agregó nuevos datos. Dijo que otros comerciantes de la zona relacionados con la misma banda de tratantes la amenazaron con quitarle a su hija a la menor. Y proporcionó al menos siete números telefónicos desde los que recibe llamadas misteriosas desde la desaparición de su hija. Al salir de la reunión, la comitiva enviada por la Fiscalía de Guerrero se negó a dar declaraciones a imagen noticias. La señora Maribel insiste en que no confía en las autoridades de Guerrero. Han pasado 113 días y Carla de Los Ángeles Villalobos Gómez no aparece. No, me dijeron que no hubo nada, que no pasó nada. Que no ha pasado nada sobre el caso de mi hija, que sigue igual. Les pido por favor respuestas, que me dicen que dos, tres días. Entonces no sé cuánto tiempo tengo que esperar para que me entreguen a mi hija. Mayo, junio, julio y prácticamente todo agosto y nada. Y vean, vean en las que está esta señora. Recordarán que el viernes la señora Maribel revisó con nosotros unas imágenes que grabó el equipo de imagen noticias en Acapulco. Ella identificó en esos videos a cuatro vendedores ambulantes que supuestamente habrían secuestrado a su hija. Una de esas personas es identificada como el negro, quien le había mostrado la ropa de Carla como prueba de que la tenían. Otro es Elías Juárez, quien le habría revelado que él secuestró a su hija. La señora Maribel también reconoció a un sujeto llamado Sergio y a una mujer de nombre Laura, quien sería la novia de Sergio. Reconoció a estas cuatro personas. Esto fue el viernes en la noche aquí. Un día después de que la señora señalara a estos vendedores, el equipo de imagen noticias, regresó al centro de Acapulco, esa zona de Acapulco, y los ambulantes ya no estaban en los cruceros en los que se les veía vendiendo agua embotellada. Y quién sabe qué tantas cosas más. Lo que sí es visible ahora son los recorridos que hace la Marina y los militares por la zona. Pero los supuestos criminales ya se fueron. Esta noche, hace unos momentos, la Fiscalía de Guerrero nos informó que, pues tras el anuncio de la señora de que no asistirá a Chilpancingo, pues no se va a llevar a cabo una conferencia de prensa a la que se había convocado para mañana y en la que, según esto, iban a dar detalles de este caso. Ya se volvió a atorar el caso de la hija que le robaron a la señora Maribel. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.